Y a propósito de autoridades, las directivas de la Policía Nacional nombraron nuevo comandante para el Distrito Número 13 de Policía, con jurisdicción en Sonzón. Se trata del Mayor Wilson Ortega, quien se desempeñaba como comandante en el Distrito de Policía Número 2 de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Primero que todo, dale a toda la comunidad un saludo de feliz Navidad, que estos días de que son de festejos en familia, lo hagamos como lo decimos, en familia, lo hagamos con todo el agrado, la felicidad, sin el ánimo de llegar a mayores situaciones, tanto en la parte familiar. El mando dispuso llegar aquí al Distrito de Sonzón, que corresponde a los municipios de Sonzón, La Unión, Argelia, Nariño, donde estaré dispuesto a hacer el acercamiento a la comunidad para mejorar todo lo que sea en temas de seguridad. La proyección que tenemos por parte del Comando de Distrito es, primero que todo, el acercamiento a la comunidad, tener mayor empatía, buscar mayor amplitud en nuestro ámbito de accionar, ir a la zona rural, poder tener un acercamiento más hacia cada que haya una de las personas que se vean vulneradas en su actividad, ya sea por hurto, por lesiones o por cualquier otro que esté afectando la convivencia ciudadana. Entonces, nuestras recomendaciones, como por parte del Comando de Distrito, es, tengan plena confianza en nosotros, la Policía Nacional siempre estará de la mano trabajando para mejorar todos los ámbitos de seguridad de nuestro distrito. Una recomendación grande que les quiero hacer es, tengan la confianza con nosotros, llámenos ante cualquier situación. El mayor Ortega llega al Distrito de Policía Sonzón a enfrentar importantes retos, como lo son el consumo y microtráfico de sustancias psicoactivas, al igual que a controlar los hurtos a locales comerciales, los cuales se han incrementado en este fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!